en el recinto ferial donde se desarrolla Colombia Moda en su versión número 25. Las pasarelas también están al tope, Catalina. ¿Cuál es el ambiente hoy? Hola Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Estamos aquí en este segundo día de Colombia Moda en la edición 25. Estamos en el pabellón amarillo aquí. Cada vez hay más comerciantes, hay más encuentros de negocios porque se esperan negocios por 250 millones de dólares. Pero este también es un espacio para las pasarelas como la de anoche de tenis que estuvo inspirada en el viejo oeste americano y además fue la mejor plataforma para lanzar la tienda de comercio virtual. El viejo oeste americano fue la inspiración de las prendas que recorrieron la pasarela de tenis en Colombia Moda. Flecos, piezas en cuero, botas y cinturones fueron los protagonistas de la noche. La pasarela se llama Wild West, está inspirada en el oeste americano, donde el índigo es el gran protagonista de la noche. Los tonos azules, los estampados florales, los estampados con cuadros, las camisas vaqueros, esa es como la agradecencia de la pasarela de hoy. Esta colección ya está disponible en las tiendas de tenis y en la nueva plataforma de comercio virtual que fue lanzada en el marco de la feria. También estamos lanzando nuestra página de ventas online, la colección la pueden encontrar a partir de ahora y en los almacenes a partir de mañana. Después del desfile seguirán dos días de actividades en el stand de la marca.